Yo como formación profesional soy ingeniero agrícola y con la carrera he aprendido todo lo que no se ha de hacer. Yo tengo una base científica muy fuerte, pero he tenido esta transformación personal que me ha llevado a ver todos los desastres que se han hecho en la agricultura convencional y que con la agricultura biodinámica se puede hacer de otra manera y crecer con la tierra y con todo el ecosistema, el cosmos y todo lo que envuelve a la finca o el huerto. En el año 2008, cuando empieza la famosa crisis, yo tenía un vivero, aún lo tengo, un vivero de árboles ornamentales, pero yo ya vi que la venta de estos bajaría mucho y decidí diversificar mis cultivos en cultivos de huerta. Y claro, empecé a observar y empecé a cultivar con lo que tenía, con los insectos que tenía, con la flora que había en aquel momento. Y empecé ya a observar mucho y mediante la intuición, pues empecé a cultivar un tipo de verdura que después resultó ser biodinámica. Yo en aquel momento no lo sabía, pues fue una transformación de mi persona. Por primera vez fui, al cabo de tres meses, fui a ver a Santi Santa María, el cocinero este que nos dejó hace dos años, un cocinero de Sanceloni. Este ya vio que estas verduras eran diferentes. Son los tomates del Santi Santa María. Son tomates que el Santi consideró los mejores de Cataluña por gusto. Esto es un tipo de una mezcla de corazón de buey y negro de Crimea. Y es un tomate macizo y muy gustativo, muy dulce. El Santi Santa María lo daba como postre en los almuerzos, en las comidas a mediodía y por la noche. Sin nada, porque es una fruta. Yo cuando voy invitado a algún sitio, pues en vez de ir a la pastelería, pues llevo dos tomates de estos, para postre. Y no hace falta ni poner aceite ni nada, porque lo lleva todo. Antes, mira. La agricultura biodinámica es la interacción del cosmos, la tierra y todo lo que envuelve a los huertos. De manera que todo funcione como un solo cuerpo vivo. Es un método de agricultura que la descubrió el señor Rudolf Steiner, un filósofo alemán, que en 1924 ya pronunció las ocho conferencias de Coverbeats referentes a la agricultura biodinámica. Por encargo de un grupo de agricultores que ya tenían la inquietud de que la tierra perdía fertilidad y se empobrecía. Aparte de trabajar con la luna, se trabaja con los planetas y todas las constelaciones. De manera que cada día haces un trabajo en función de la constelación que hay delante de la luna. Este es el calendario biodinámico. Estas son las constelaciones. La luna va girando, subiendo y bajando. Cuando pasa por cierta constelación, por ejemplo, mañana entramos a las 7 de la tarde en Hoja, con la luna delante de cáncer, y el sábado también, podremos plantar todo lo que es escarola, la escarola de invierno, la espinaca, la acelga, etc. Y por ejemplo, la semana que viene, tenemos la luna delante de Virgo, que es una constelación de tierra, y aquí el jueves 28 de agosto, por la tarde, siempre se hace por la tarde, para fortalecer la raíz, podemos plantar remolacha y porro, que son plantas de raíz. La luna está ahora en posición descendente, entrará en posición descendente, también podemos, por la tarde, es muy bueno sacar hierbas en la huerta, porque tardan más en salir. Si lo hacemos en luna ascendente, reforzamos la hierba, la planta espontánea, y sale antes. La principal diferencia entre la agricultura biodinámica y la ecológica está en la vitalidad de sus verduras. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la agricultura ecológica está permitido una serie de productos, que no son químicos, pero, claro, hacen perder vitalidad a la verdura. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la agricultura ecológica está permitido el sulfato de cobre, cosa que en biodinámica está totalmente prohibido, al menos en la huerta. El sulfato de cobre es un material pesado, es tóxico para la tierra, para las verduras y para la persona. Y luego, ¿qué hace? Que la verdura no sea tan viva. Así como la agricultura biodinámica, este mismo producto se sustituye por la decocción de cola de caballo, que es un preparado natural biodinámico que cada vez se está introduciendo más, tanto en agricultura biodinámica como en ecológica. Esto es un ejemplo claro de la diferencia de vitalidad entre un método biodinámico y un ecológico. Pero, también es verdad que para entrar en la biodinámica, la agricultura ecológica es el primer paso que ha de dar el agricultor. Bueno, las principales dificultades para crear un cuerpo vivo, como os he hablado antes, tuve que observar mucho toda la flora que disponía al principio, toda la fauna. ¿Qué quiero decir? Que no puede estar el huerto por un lado, la flora, la fauna por otro, el bosque por otro, los árboles del vivero por otro lado también. Después también está todo lo que es referente a la Tierra, en saber interactuar con el cosmos, de manera que tratarla siempre como un ser vivo, que no puede ser maltratada ni por un agente químico, ni por un agente mecánico, tractor o motocultor, ni por tu propia pisada. Y después lo más difícil de todo es entrar en armonía con todo esto, con todo esto cuerpo vivo. ¿Veis? Un aquí, sobre todo esto, aquí y allá, lo tengo fresco. ¿Esto vols? ¿Qué? Sí. ¿Esto? Vale. Así es como abans, es feia, abans es feia así. La agricultura biodinámica también forma parte importante del crecimiento y transformación de la persona. En función de lo que va naciendo o va sembrando o saliendo en la Tierra, te ves a tú mismo. Por ejemplo, ahora, pues hace dos años que está saliendo mucha planta mercurial, tipo, por ejemplo, grama, que hay que hacer, por ejemplo, cuando sale una planta de estas, antes de intentar sacarla, pues observarla, a ver qué te dice a ti esta planta, cómo te encuentras tú. Pues, hombre, con esto, con esta, mediante la observación de estas plantas, puedes ver que en una finca, pues se está moviendo mucho la parte social, porque viene cada vez más gente a visitarla. Están también las vacas, que también mueven mucho la parte social. O sea, antes de eliminar una plaga o una planta, se ha de observar para qué sale aquella planta en concreto. No por qué. El por qué es el pasado, el para qué siempre es el futuro. ¿Para qué sale la grama? Pues sale para que se mueva toda la parte social de la finca. Después están también los métodos de combatir esta planta, para que no entre en el huerto. Hay otras especies que son un poco más agresivas, plantas espontáneas, que te ayudan a frenar la grama. Como vemos aquí, aquí tenemos la grama, que está intentando entrar en la huerta. Y tenemos este tipo de plantas espontáneas, que nosotros llamamos la grama negra y la correjuela, que nos evitan que entre la grama en la huerta. Aunque tengas que perder un poco de huerto, vale la pena, porque si te ahorras de ser un esclavo de la huerta, trabajando con la flora y la fauna, podemos combatir ciertas plagas o enfermedades y ya lo veis. Las plagas en agricultura biodinámica se controlan mediante las incineraciones de los insectos o de animales que perjudican a los cultivos. ¿Cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, con el topo, el topo que ha sido una de las plagas recientes que hemos tenido, pues se caza un topo con las trampas, se incinera, se dinamiza este topo, las cenizas, perdón, de este topo, y durante una hora, y después se coge un gramo y se va diluyendo en diferentes cantidades de agua hasta obtener homeopáticamente los litros que se tirarán en la tierra, en el huerto. Esto se hace durante tres días seguidos, de manera que el topo, cuando capta las cenizas de sus seres muertos, pues se va. Y esto se puede hacer en hormigas, con jabalís, con jabalís, se coge un trozo de piel de la parte trasera de la cabeza y se incinera, bueno, con todo tipo de insectos o animales que afecten el cultivo. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de la parte de la bio, de la vida, pero también están los preparados biodinámicos, que se dividen en dos partes, están los preparados naturales, que puedes encontrar en la propia finca, como puede ser la ortiga, la cola de caballo, pero después están los preparados biodinámicos de la normativa Demeter, porque Demeter es el sello por excelencia de la agricultura biodinámica, que se asemeja bastante a lo que puede ser una estrella Michelin de cualquier cocinero. Y esto, pues para llegar aquí, pues has de hacer y aplicar una serie de preparados, que consisten mucho en recuperar la tierra, vivificar la tierra mediante los cuernos de la vaca, por ejemplo. Está el preparado 500, que consiste en poner estiércol fresco de vaca dentro del cuerno en otoño, en la época de pasado San Miguel, y estos se entierran en la tierra, de manera que quede protegido de cualquier magnetismo, de antenas móviles o de los propios móviles. Este coge toda la información que llega del cosmos hasta el mes de abril, que se desentierra, y este preparado sirve para vivificar la tierra. Después están los preparados propios del compost, que es estos que ves aquí detrás, que te he enseñado antes. Estos preparados consisten en, por ejemplo, la de mil hojas, que es la mil en rama, que interactúa con Venus. Después está el preparado de camomila, que interactúa con Mercurio. Está la urtiga, que interactúa con Marte. La urtiga es muy importante, tanto en la propia finca, y en la tierra y en el estiércol, porque inicia los procesos de vida en el propio estiércol y en la propia tierra, ¿no? Porque el ser de Marte es la parte de emprendedor, ¿no? Emprendedor de los procesos. Después está el preparado de diente de león, que interactúa con Júpiter. Y está el de la luna, que es la corteza de roble. Después también está el preparado de valeriana, que corresponde a Saturno, que es protección, protección de la pila de compost. Por ejemplo, si un día nos hiela y nos baja a 4 o 5 grados, pues estos 4 o 5 grados los protege a la planta de un posible daño por heladas. Esto, a grandes trechos, es los siete preparados más importantes de la agricultura biodinámica. Después está el preparado 501, que es el preparado de luz, que es el preparado que se hace con cuarzo blanco, si puede ser de la misma finca. Este preparado 501 se hace en primavera, se muele bien, se deja bien fino, después se pone dentro de un cuerno de una vaca y se entierra en abril y se desentierra en otoño. Es el preparado de luz, que le da a la tierra mucha luz y así como a la planta, y también la protege de posibles hongos. Esto le da a la verdura, en nuestro caso, claro, le da un gusto diferente y una energía vital muy diferente al resto de las verduras. Resumiendo, podríamos decir que la verdura biodinámica o alimentos biodinámicos en general son luz, luz para la persona, la luz que necesita la persona para no tener miedos, para pensar mejor y actuar en consecuencia. Es muy importante recogerte gran parte de las semillas propias porque así vas formando ya un banco de semillas que en un futuro será muy importante el que tenga sus propias semillas para poder cultivar. Aparte, si sembramos cada vez nuestras propias semillas, la semilla también guarda la memoria del año anterior y cada vez tiene más vitalidad y es más gustosa. Semilla de maíz biodinámico, que es lo que utilizamos, que habéis visto en el campo y ha crecido, la que ha sobrado este año, es del año pasado. Tenemos semilla también de tirabeque, guisante tirabeque, que es muy apreciado como comido crudo con la vaina entera. Y tenemos también las semillas, otro tipo de semilla de judía tierna, que es la de emparrar. Esto es parte del banco de semillas que tenemos y ahora falta también recoger todo lo que es tomate, que aún está de madurar y cuando empiece a madurar recogeremos la semilla. Para concluir, hemos dado unas pinceladas a lo que es la agricultura biodinámica, que es mucho más extensa y podríamos hablar durante horas y horas. Yo os he explicado mi experiencia en este método de agricultura, que es la biodinámica. Bueno, si queréis más información, yo estoy en Vallgorguina, un pueblecito de la provincia de Barcelona. Y bueno, si queréis contactar conmigo, pues yo estoy abierto a todo, a poder enseñar mediante mis cursos. Y tenéis una página web, que es viversalicru.cat, en la cual podéis encontrar mi correo. Y si queréis contactar conmigo, ya lo sabéis, estáis invitados a mi casa para aprender este tipo de agricultura, que es el futuro de la alimentación y de sostenibilidad en el mundo.